Hola, soy Rafael Vivanco, director de la carrera de Arte y Diseño Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Te doy la bienvenida a esta serie de programas en donde veremos las mejores tesis de licenciatura de nuestra carrera. Diseño Agente de Cambio es nuestra filosofía que nos ha acompañado durante más de 10 años. En estos programas lo que veremos es cómo nuestros estudiantes han encontrado un problema en nuestra sociedad y lo abordan desde el punto de vista del diseño. Atentos. 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 y los recursos necesarios, y más de 4 millones de perros callejeros que cada año incrementan debido a la falta de compromiso, educación y sobre todo tenencia responsable. Bueno, ahorita en la actualidad, como acabo de mencionar, tengo más de 200 perros. Debo arriesgarme en decir que ya casi 300 por el continuo abandono de los animalitos en el albergue. Cuando yo llegué acá, no era muy conocido y no había muchas personas que venían a dejar sus animales. Y yo podía darlos en adopción y controlaba un poco la cantidad que yo podía manejar en el albergue. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente muy irresponsablemente, en vez de esterilizar a sus animales, prefieren venir a abandonarlos acá, en el albergue. Y esto ha hecho que se complique un poco más la situación del albergue. Tú puedes tener 70 perros, pero siempre les dejan en la puerta un perro más y un perro más. Por favor, no estén dejando a perritos en el albergue. De hecho, que una señora le brinde el apoyo no quiere decir que la gente tenga que aprovecharse de ello. Bueno, por lo general, siempre cuando abandonan perros o tienen parvo o tienen distemper, que es por lo que la gente nunca vacuna a sus animalitos. Mayormente los albergues tienen muchos problemas cuando hacen ingresos de animales o procesos virales y no hacen las cuarentenas adecuadas. Entonces, dentro de los procesos con mayor repercusión, tenemos distemper como virus canino, como transmitidos en este caso, y a consecuencia de las anapatas, lo que se conoce como una enfermedad de la crisis canina. La primera es un problema de comunicación, que es una enfermedad que se quiere muy rápidamente por el hecho de no tener un control del modo de comunicación de nuestras amigas. En realidad es muy difícil que a todos nos... Me da una pena que hay muy propias adopciones para perros adultos, entonces, que lo hay que hacer, ¿no? Entonces, este... Máximo una... Y eso, si es que son cachorritos bebés, porque a veces se rescata a bebés y entonces se le ha ido a adoptar. Pero mis perros casi nunca salen. Lo que me ha motivado a quedarme con ellos, a ayudarlos más que todo, es cuando veo, pues, la crueldad de la gente, ¿no?, para con ellos, ¿no? La frialdad con que la gente los bota a la calle, como los abandonan tirándolos de los carros, como a veces he visto también personas que tienen a su perro en la puerta de su casa totalmente enfermos y no hacen nada por curar. Entonces, esas cosas dije, pucha, ya, está bien, yo no voy a cambiar la vida a todos los perros, ¿no?, pero al menos en lo que pueda. Y lo más importante es cuando ellos consiguen un hogar, una casa. Eso es la recompensa, ¿no?, de lo que tú haces. Ahí piensas que todo el esfuerzo que has hecho ha servido de algo, ¿no?, porque ellos han conseguido una casa. Es por eso que nace el proyecto Sin Perros en la Lengua, unidos por una tenencia responsable. Para el concepto, se escogieron las palabras claves, conciencia e impacto, ya que se busca sensibilizar, crear conciencia e impactar a las personas de entre 25 a 35 años que tienen o buscan adoptar un perro. El proyecto consiste en realizar una exhibición fotográfica en el Museo de Sitio del Parque Reducto Número 2, ubicado en el Distrito de Miraflores. Es importante mencionar que es el distrito que más promueve la tenencia responsable e incentiva la adopción. Se estima que el adulto joven miraflorino de 25 a 35 años es el 50% de la población del distrito. Primero, se armará un panel de mosaico de fotos interactivo para capturar la atención del público. Esta actividad invita al público a participar y armar el mosaico en vivo con las fotografías reales de perros de albergues visitados, para concientizar sobre la gran cantidad de perros que necesitan ayuda y que además las personas puedan llevarse una foto y una pequeña historia sobre cómo llegó al albergue al que pertenece. La exposición fotográfica tiene como finalidad que el público se conecte y viva la realidad de la problemática. Se mostrará la situación precaria en la que viven los perros y la ayuda que necesitan los alberdes, ya que muchas personas no conocen la gran cantidad de refugios que existen y que no cuentan con el apoyo ni recursos necesarios. Se mostrarán historias reales de perros que afrontaron la realidad del abandono y de la tenencia irresponsable. Se realizarán tótems informativos que se ubicarán en la entrada y salida de la exposición, los cuales tendrán los 10 pasos que según el Colegio Médico Veterinario de Lima son necesarios para una tenencia responsable. La idea es educar al público de manera didáctica. Además, se ubicarán módulos con información de albergues y voluntariados para que así las personas que asistan a la exposición puedan llevarse información sobre cómo pueden ayudar. Por último, se colocarán afichas en puntos estratégicos del parque dirigiéndolos a la exposición fotográfica. Cada vez tenemos más mascotas. Y no necesariamente más responsabilidad sobre las mascotas, sino que las mascotas se han vuelto un commodity de consumo. Y nuestro pensamiento de consumo hace que pensemos que podemos adquirir y deshacernos de ellos a libre albedrío. Este proyecto es redondo y cierra porque además de mostrarte esta realidad vinculada a la mascota, te muestra la solución, te muestra cómo puedes ayudar. Este proyecto presenta una realidad desconocida para muchos y de latente crecimiento día a día. Y a través de las fotografías podemos hacer un viaje empático a la historia de cada animal abandonado, cada albergue, cada realidad que toca las fibras de nuestra sensibilidad de una manera única. Yo creo que este proyecto contiene todos los elementos necesarios para lograr un cambio, para permitirle a la gente decidir, tomar acción y finalmente construir una nueva historia que cambie la vida de estos animales y también de las personas que decían adoptar una mascota. ¡Gracias! 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 Gracias.